Siéntate a mi lado, mi reciente amiga Tómate una copa, mientras escuchamos aquella canción Tú no me conoces, ni yo te conozco Pero este momento, quiero ser tu amigo, por una ocasión Si ves en mis ojos, lágrimas que corren No es que esté llorando, es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa, mientras va secando El llanto que el humo en mis ojos entró Ay amor Si ves en mis ojos, lágrimas que corren No es que esté llorando, es que estoy fumando Y el humo me entró Siéntate a mi lado Tómate una copa, mientras va secando El llanto que el humo en mis ojos entró Tómate una copa, mientras va secando Tómate una copa, mientras va secando Tómate una copa que lo ha secando